Erlan, de darse el caso que no se puede habilitar jugadores, al menos para el primer partido, ¿cuántos nuevos jugadores están en la plantilla titular que está manejando Cristian Díaz para el partido con Oriente? ¿Con quiénes podría contar? Lucas Salinas, colero, Bruno Poveda no puede porque renovó su contrato, como defensores hay dos confirmados que tienen contrato, Martín Chiatti y Julián Velásquez, como mediocampistas Carlitos Rodríguez, Rodrigo Amaral y Ariel Nahuelpán tienen contrato, podrían jugar, y los juveniles Adrián Pacheco, Cleminson Da Silva. El resto del plantel renovó contratos y esto es algo que nos explicaron ahora para aclarar el tema. Han renovado contratos después de que salió el castigo. Si hubieran renovado los contratos previamente, estaban habilitados para jugar, pero las renovaciones fueron ya después de que Wilterman conocía el castigo. Por eso gran parte del plantel hoy no puede, no podría jugar. O sea, es un problema realmente grave. Hernán, perdón, te consulto, porque desde el desconocimiento, la ignorancia legal que podamos tener acá, y yendo al ejemplo más cercano que hemos visto en nuestro fútbol, que es Blumen, que desde hace más de seis meses está con esa misma penalidad de no poder habilitar jugadores, ha podido habilitar a quienes han renovado contratos. Han podido, incluso quienes han vuelto de las sesiones, el caso de Richard Espenheim, que por ejemplo lo estuvo en Palma Flor, hay jugadores que vencieron contrato y solamente se le amplía el vínculo para que puedan jugar. Por eso me llama la atención, ¿no sería el mismo caso? A mí me dijeron que sí. Pasa, Carla, buenas noches, que lo que nos explicaban hoy día es que esta renovación, llamémoslo así, por ejemplo, el caso de Julián y de algún otro jugador más, se realizó después de conocer que estaba bloqueado el Comet. Si hubiera sido antes, no habría ningún inconveniente porque el contrato ya está, pero al ser contratos que se hicieron después del castigo, lastimosamente no ingresan dentro de esta chance para poder considerarlos. Dicho de otra manera, perdón, Eric, dicho de otra manera, Erlan, pensábamos que solamente los que llegaron este año no podían jugar, pero por lo que nos cuentas, es una gran cantidad del plantel que no podría estar presente el domingo. Claro, no es tan, por ejemplo, porque renovaron después Robson Dos Santos, Francisco Rodríguez, Alejandro Chimacero, Cristian Machado, el mismo Bruno Poveda, gran cantidad de jugadores. O sea, sobre todo, perdón, Alex. El Tuco Esparza también, sí.